¡Ay! Tú, Fiorella, quiero decirte que tu hotel es una maravilla. Estamos para hacerles este día un placer. ¡Ay, gracias! Es que las instalaciones son tan lindas, la comida es tan rica. ¡Ay, mi gordito y yo hemos viajado por todas partes del mundo, pero en ningún lugar nos han hecho sentir tan bien como acá! Es un honor. Sí, pues. Nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa. Yo me quiero quedar a vivir acá. A nuestro personal le gusta tratar al huésped como si esta fuera de su casa. Sí, se nota. Todos son tan atentos, tan serviciales, en especial hay una chica que se llama Gladys. ¿Cómo puedo hacer para ubicarla? ¡Ay, Nachito! Ni siquiera puedo terminar tu tacacho con Ceci. Tanto que le gustaba. Y con el otro, qué feliz estaba. Por un momento pensé que... No. Eso nunca va a pasar. Ahora el lechito está jolís, claro, porque ya tiene lo que tanto quería. La plata de la palo seco. ¡Ay, la Gladys! Está abierto, Celmira, pasa. Ah, ya, abuelo. Contigo quería hablar. ¿Qué haces acá, palo seco? ¿Qué? Necesito invitación para ponerte en tu lugar desubicada. Mira, estés veniendo a insultarme, por favor, regresate por donde has venido. Ya vuelta. ¿No te das cuenta con quién estás hablando? Oye, mía de tus palabras. Lo mismo digo, estoy en mi casa y en la casa de la Gladys mando yo. Así que, por favor, chao. ¡Ay, qué miedo! O sea, ¿qué? ¿Me estás botando de tu casa? Sí, yo no dejo que me insulten en mi casa. Ya vuelta. Muy bien, me voy. Pero vamos a ver si cuando regreses a tu trabajo todavía lo tienes. ¿Qué es lo que quieres? Que te quedes tranquilita, calladita. ¿Te has dado cuenta con quién estás hablando? Sí, ¿verdad? Tú a mí no me puedes hablar de igual a igual, ¿ok? La estoy escuchando. Entonces, si me estás escuchando, quiero que entiendas también que quiero que te quedes a vivir acá, en tu monte, para siempre. Sí, lo que escuchas. No es aquí en tu monte donde preparas tus comiditas, donde haces tus danzas. Entonces, no quiero que regreses a Lima nunca más. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, señora. No, te equivocas. Tú perteneces al pasado. Y es ahí donde te tienes que quedar. Bien lejos. Es cierto. Yo solo soy del pasado de Miguel Ignacio. Pero mi Oto no. Mi Oto es su futuro. ¿Qué estás diciendo, Anaconda salvaje? Lávate las orejas. A mí no me vas a venir a insultar. Bueno, lo que oíste. Está bien. El lechito no quiere nada con Highlight Gladys. Y yo tampoco quiero nada con él, ¿ah? Pero a mi Oto no lo olvida. Sí, se olvidó de él. No lo olvida. Además, mi Oto es igualito a él. Y el Nachito le quiere tanto como a sus otros hijos. O más. Te prohíbo terminantemente que le digas Nachito a mi gordito. No me prohíbes nada. Ya te estás pasando de la raya, mujercita. Ese salvajito de la selva no tiene derecho a nada. Claro que tiene derecho, ¿ah? Mi hijo el Oto es tan hijo del Nachito como sus otros hijos. Ay, no vas a comparar a mis bebés con tu salvajito. Y más te vale que te quedes en el monte si no quieres problemas. Yo no quiero problemas. Tú los estás buscando, ¿ya? ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que llegar antes de que se maten. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nachito, vamos! ¡Suéltala! ¡Gordito! Isabela, ¿qué haces acá? Vine a hablar con Gladys. Tú no tienes nada que hablar con Gladys. ¡Llévate a tu mujer, por favor! ¿Le puedes decir a esa charapa desubicada que ella ya no tiene nada que ver contigo? Isabela, vámonos. Sí, eso mismo. Váyanse, por favor, váyanse. Dejen tranquila la Gladys. Gladys, perdóname, yo no... No le conozco, señor. No le conozco. Yo tenía un esposo bueno y cariñoso conmigo, pero ahora no eres mi otorongo. ¿Escuchaste? Isabela, espérame afuera. ¿Y dejarte solo con ella, no, güey? Yo ya no quiero nada con mi ex, Nachito. Yo no me voy sin despedirme de otro. ¡Ah! ¡Ah, el niño de la selva! Ya, vuelta. ¡Gordito, por favor! Olvídate de ese niño de la selva. Nosotros tenemos dos hermosos hijos. Isabela, yo no me voy sin despedirme de Otto. ¡Ah, el niño de la selva! ¡Hola! ¡Hola! Hola, 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 Otto. ¡Acavene! ¡Ay, hijito! ¡Te he extrañado tanto, chico! ¡Mira! ¡Sí! ¡La culebra! ¡La anaconda! ¡La anaconda! ¡Hijito, te prometo que voy a venir a verte más seguido, ¿sí? Pero quiero que le hagas caso a toda tu mamá, ¿sí? ¡Sí! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Primí, primí, primí, primí! ¡Ay, he extrañado tanto a mi hijo, Gladys! Aquí estamos bien. Este es su lugar. En Lima, mucho problema allá. Sí, es cierto. Bueno, no quería que me veas. Porque ya estás con la palo seca, ¿no? Gladys, por favor, entiéndeme. No, no, no tengo nada que entender. No me tienes que explicar nada tampoco, ¿ah? Porque yo ya no soy tu Gladys, tú ya no eres mi Nachito, te aguenta. Sí, pero otro siempre va a ser mi hijo. Sí, le puedes venir a ver cuando quieras, ¿ah? Hijo. Hijo, hijo. Te prometo que nunca te va a faltar nada. Ya le falta. ¿Qué cosa, Gladys? Dime. Dime, ¿se lo compro ahorita? No se puede comprar un papá. Por fin la civilización. Unos días en la selva fue suficiente. Gordita, en el hotel teníamos todas las comodidades. Sí, pero también habían bichos, pájaros, suficiente como para conocer. ¿Por qué estás tan callado, gordito? No fue precisamente un viaje a relajo. Claro. Todo por culpa de quién. Dale a la conda salvaje. No esperaba encontrar a Gladys. Tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Sí, tienes razón. Aparte es ahí donde pertenece. Fin. Eso mismo, hijo de mí. ¿Ya ves? Para mí, que se quiso hacer la víctima. ¿Y todo para qué? Para sacar plata. ¿Por qué? Porque así es esa gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!